Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor Jesús por este nuevo día y porque has venido a traerme tus enseñanzas. Te pido tu bendición que inunda el corazón de alegría. Gracias por la oportunidad de vivir y por cuidar de todas las familias. Muéstrame tu rostro Señor. Ayúdeme a renunciar a mí misma, a mis prejuicios, ideas, opiniones contrarias a tus enseñanzas. Y permíteme que realmente seas tú el único dueño y Señor de mi vida. Amadísimo Jesús, te ofrezco mis penas, mis sufrimientos, mis cruces diarias. Te suplico que mis lágrimas nunca me oculten de tu infinito amor por mí. Ayúdame a abrir mi corazón para esperar de ti el consuelo que necesito. Porque tú sabes que soy débil y me cuesta mucho sublimar mis sufrimientos y dolores y convertirlos en trigo enterrado en la tierra para dar fruto. Señor, desde la cruz, dame el valor que necesito. Hoy más que nunca, necesito de ti, Señor. De tu presencia, de tu protección, de tu cuidado. Te pido por todos los enfermos. Y si es tu voluntad, les des la gracia de volver a tener salud. Gracias, Padre, por este nuevo día que comienza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes. Y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.